No es que quiera comenzar una historia sin final Si pudiera ser el viento y cambiar de dirección en cualquier momento Quisiera ser atorado de su cuerpo desnudo Un alegre soñador siguiendo tu rumbo Y si yo tengo que volar, vuelo Que si te encuentras yo me tiro desde el cielo Para dormir tu encuentro Con mis pastillas de alambre Robándote una caricia Ay, rogándote que me ames Ay, liro, que me duermo como un liro Con a tu lado Con mis pastillas de alambre Robándote una caricia Ay, te ruego que tú me ames Ay, liro, que me duermo como un liro Con a tu lado Lira Si tuviera que elegir entre vivir sintió morir Igualmente moriría si no hubo todo el fruto de tu compañía Y se dio a mi corazón Ay, rogándote que me ames Ay, liro, que me duermo como un liro Con a tu lado Con mis pastillas de alambre Robándote una caricia Amo, te ruego que tú me ames Ay, liro, que me duermo como un liro Con a tu lado Yo, yo, tu liro, miro, poco, poco Con mis liro, miro, poco, poco Y no, miro, poco, poco Pa'líme en la canta Pa'líme en la papa Pa'líme en la papa Y le te pa'líme en la papa Pa'líme en la papa Y se do camina pa'líme en la papa Pa'líme en la papa